Venga, vámonos a perder tropas y... Sin hacer chistaco, derecha, izquierda, derecha y centro, ¿no? Venga, va. Lozano, tú al centro, piñón, ¿vale? Vale. Estamos aquí con la tontería. Venga, va. Os grenadier esperando. Me pillo lo que queráis. Yo igual, ¿eh? Bengala, lanter fusilier o defensa. Llevo la mejor gasolina. Al centro, no olvídate de... Te pillas punto por aquí. Te los pillas. Para andar más. Bueno. La casa... El gober tiene que ir antes para recibir espalos. Esta casa... Esta casa... Si puedes meter ahí una ametralladora y hacerte fuerte ahí. Esa no va a venir de nuevo. Dos grenadier preparados. Alto. Dos mobiles. Preparados para avanzar. Cubrid los avances. 70 por 0, 7. Atacad y mantened la zona. Preparados para ir a... Vale, donde están plantando la AMG, ¿eh? Vale, donde están plantando la AMG, ¿eh? Fuego de eficacia. Estamos, ¿ah? Cerrad filas. Repelete el contraataque. ¡Peprisa! Atacad la zona. Capturad y defended. Atacad la zona. ¡Moveo! ¡Sentimos a uno! ¡Acobierdo! ¡Aguardad órdenes! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! Tiene la AMG, ¿eh? Justo aquí enfrente, ¿eh? En el murito. Ya coloqué bien la medalladora. Sí, está bien colocado. Perfecto, perfecto. Yo creo que voy a ir a defensa con dos británicos, ¿eh? Como lo voy a pensar mucho. ¡Vale! Aquí tengo dos británicos. Faltad Loro, metal. Que lo mismo flanqueo, ¿eh? El AMG. Yo no tengo para mover a muchas tropas. O sea que... No tengo. Me estás para girando. Sí. No tengo bien. Vale, me tengo que replegar de aquí. Me estás atacando con mucha infantería. El británico este de la izquierda va nada más que a infantería, ¿eh? Losanos, prepara metralladoras. Yo no tengo. Que te van a entrar por aquí dos. Tengo un sniper, ¿no? Metal. Creo que tengo un sniper, ¿eh? Por ahí, ¿eh? Defensa cogida ya. Sí, sí tengo un sniper, ¿eh? Vale. Pues casi... Porque tengo más que una magia y un mortero. Y los ingenieros construyen por la derecha. ¡Action! ¡Preparad el arma! El tono está otra vez al completo. Vamos, preparadnos. Ya estamos al completo. Vamos de aquí. ¡Marcha! Dirigidos hacia ese punto. Joder, tío. Rápido me ha suprimido, tío. Encima me ha matado. ¡Marcha! Segurad el vehículo. Lugar designado. Iniciad conversión. ¡Soldato! Llegar a esa zona. ¡Soldato! Estamos preparados. ¡Bien hecho! Palas, Lechu. Me queda sin año. Estás intentando flanquear, pero no mueva la MG, que no le vale. Llego antes. Dime. ¿Seguro que no se van a emplazar ahí? ¿Dónde? El puesto está indicado a la operativa. Sí, pero ¿qué podemos hacer? Ayuda ahí lo que pueda, pero no podemos abarcar. Y se emplazan a la izquierda, ¿no? El problema es que se emplazan en el centro, porque en el centro pueden atacarnos a los dos lados y ya estamos jodidos. Estás atacando hacia la derecha, centro-derecha. Aquí me atacan dos en la gasolina, no puedo ni tomar la gasolina ni defenderla. Estoy atacando aquí. Estoy atacando aquí. Me van a fundir. Estoy atacando por aquí. A daros aire. Entramos en territorio enemigo. No separeis. Actu. No atacéis a la derecha. No separeis. No separeis. La infantería está atacando. Escuchadme. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Por la rodilla! Captura, captura ahora, mental si puede. ¡Fortificación pesada ya disponible! ¡Uy, qué ferecible que tiene el edificio ahí! ¡Hostia! Ahí se ha ido de valiente, creo, con el edificio. Sí, se lo dejas para acá. A ver, estoy aquí, pero ahora me voy a retirar. Me meto fuego al edificio. Saco un antiguario pequeñito a esos aviones de mierda, que ya un pronto empiezan. ¡Aprim! ¡Corre! ¡No detenquéis! ¡Ascenso recibido! ¡Mantadlo! ¡A la tirada! Ya, ya no tiene edificio. Eso es, el fuego hace milagro. Ya, le tenemos la derecha, coge la gasolina y ya vamos presionando por el centro y cuando queráis. ¡Vamos, si quieren la tierra al completo! ¡Seguidme! ¡Vamos de aquí! Cancelo el antiguario pequeño. ¡Preparados para actuar! Ya tiene un emplazamiento. Aquí, vale. Pues saco cañones de apoyo. Tiene mucho alcance. ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? Vehículo por medio. Me colocan a los panzers. Sacó raquete, pero cancelo lo de apoyo. Esa con raquete ahí. Ataca mucho también. Necesitamos ayuda en medio, ¿eh? Retira los morteros, los sanos. Retira los pierdes. Ya volverás. Retira los morteros. Retira la metralladora, retira la metralladora también. Ya, 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 ya. Mierda, me ha tirado. Retira la artillería. Retirala, que se pueda ir a base. ¡Vamos! 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 Tengo un rato. Tengo un rato. En breve saco un Panzer II. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Dita esa posición! ¡Fuego de asalto! ¡Antirada! Tienen infantería antitanque. Mira dónde me ha parado el planeador, tío. Todo el cojones, ¿eh? Ahí en medio. No pasa nada porque se va a activar la base ahora mismo, ¿eh? No va a... Bueno, tengo un antitanque, pero lo dejo aquí atrás reservado, para que aparezca en un vehículo. ¡Que nada, eh! ¡Que me pide! ¡Vamos! ¡Que nada, no hay nada! ¡Nos movemos! ¡En marcha! ¡Marcha! ¡Estamos preparados! ¡Estamos! ¡Listo para avanzar! Por un marco se pone la dinamita, ¿eh? Yo aprovecharía para dejar algunas minas por aquí en cuanto podáis y tal, para luego evitar los... Yo he puesto minas, eh... Yo he puesto a ellos por la derecha, aquí en las vueltas de los caminos, que suelen girar los tanques. Ahí podría yo algunas minas. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora te lo busco si el mortero allí si no supongo que si sólo le tiró cohetes una vez se le tira fuego una vez a ver voy a buscar el tanque mío mío juego a la derecha con el al ser dos y mando raquete al hacer porque este juego vuelvo a meter cohetes ahí a la negatividad madre mía y el tío ahí van los hola para ejecutar órdenes muy buenas estáis muy concentrados macho uno se ha conectado si 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 concentradisimo joder mía qué cantidad de panterías chavales bolaca madre mía ahí está ahí está eso es el buen aliado el buen aliado carnet de pica ahora ya te digo el británico es pelotones pelotones y pelotones de infantería ya el mortero se está cebando artillería aquí lechu quita el tanque de ahí aquí la artillería morcilla rusa la acción de apoyo yo la apartaría también lechu de ahí la casa va a dejarla vacía lo sano a esas marcanicas te va a matar te va a reventar la casa por lo pronto lo estoy dejando y cuela acuérdate aquí si quieres lo sano en la derecha en la izquierda no tienen una mierda eh he mandado los ingenieros a tomar la estrella vale voy a hacer un obús cuando tenga los 8 puntos por aquí por aquí por aquí que entró por aquí voy a llevar el tapabreza tapabreza alo 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 javier jajaja toda la cosa robu voy nada aquí no voy a ver nieve a tope que guay tío le echo el cañón de apoyo pegado a mi médico se lo revientan pero aquí en armería nieve ni de broma bueno en armería costa porque en la hoja de hecho es una más fria la angustia eh no lo he quitado es que no buscan 20 cosas tío lo he quitado por aquí no, 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 no pues aquí en zaragoza negocio y en zaragoza y en zaragoza tío aaaah a 200 metros de nivel no está más ya sabes según los informes de daños el enemigo está a 300 puntos ahora ver esos bolones bolones dicen que año de nieve es año de bienes a ver joder pues hemos empezado bien a ver tampoco vamos a hacer de abrir los ojos del 2021 y que esté todo ya color de rosa tío joder pero que el trasportando la poquita a poco poquita a poco yo tengo fe este año va a ser al mortero tocaísimo le queda nada van cohetes al mortero haya caído a ver si se queda a ver si se queda que evolución que se revolución en Estados Unidos a ver si eso es la pataleta de cuatro ya a ver si se le ha ido la vida ya lo peor es que cuando se vayan los americanos van a venir los chitos que bueno que ya están por todo el mundo ya están colonizando toda África y Sudamérica ya está dándole dinero a todo el mundo en modo de que si si bueno silencio si no tanto bueno no nosotros lo esperamos pero haciendo islas artificiales por todo el espacio ya pues 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 en medio eh están entrando dos o tres ya metal si voy para allá ataco al centro oh antitank en el centro cuidado meto cohetes y encima deja el bazooka ahí que unidad de combate que ha hecho esto tío no 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 yo no no vamos 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 a la metralladora cuidado metadela ahí porque se la van a comer con patatas Ya si el artiller Lozano no lo avanza Tiger 2 en campo Artillería Lozano, quita el antinanque y la metralladora, retira la artillería encima El artillería está otra vez ¡En marcha! ¡Vamos! Está borrado, está borrado de una vez Tiene nuevo bus ahí Mantén la velocidad del terreno ¡Vamos! Atacar y defender ¡Ofensiva y defensa total! ¡Vamos! ¡Ascur! ¡Asegura el cañón! ¡En marcha! Me he cargado, me he cargado un Comet ¿Habéis tirado vosotros el reconocimiento? Sí Pero ellos son mentiras Yo creo que hay un paneado Activo el antinanque Genializado ¡Fuera de su linea de vicario! ¡Con la ciencia y un arco! ¡No basta! ¡Ogetivo el tirohazo! ¡Movereo! 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 ¡Golris! ¡Belicante! ¡Vamos! ¡Movereo! ¡Distirios hacia 10 segundos! ¡Fuegos de eficacia! ¡Ascur! ¡Nobreo! ¡Ascur! ¡Ascur! Aquí hay un mortero. ¿Le hay reconocimiento? Sí, tiralo aquí. ¿Dónde? Ahí va. Ahí va. Gracias. Tiro a seguir apuntando. De hecho esquivo a mi Panzer, mi Tiger-Dog, porque si no, me voy a sacar delante de ahorrar. ¡Hemos perdido una unidad de infantería! ¡Ya apuntad y defendid! ¡Apuntad! 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 ¡Listos para coar! ¡Apuntad! ¡Pack aquí! Hay un pack. ¿Lo veis? ¿Veis el pack, niños? No. Aquí. No ahorita a nivel. ¡A lobus! Bueno. Estrella de la izquierda tomada, llena de mina. No retiro. Ataco hacia el pack. Tienes que ha ocurrido. No. El asalto. Yo andé soy de... No, tengo por favor. Ese ya es alzado. Ese ya es alzado. Se lava los dientes y se acuerda. Se lava los dientes y se acuerda. Tengo visión en el pack Está cayendo el obús Bueno, la visión le da la puttería, en teoría Hay un tanque aquí en medio Mando de raquete El tanque está relajadísimo, el tanque El Tiger II está bien Está cargando tu anti-tac, se lo sabe Ésealo un poquito para atrás y cúralo y refuérzalo, es mi médico El anti-tac, se lo sabe Se puede respetar No hay nada ahí, Barto El pack está aquí, eh Cuidado esos tanques que estoy avanzando Están a tiro del pack Mierda Listo para combatir Meto cohetes, pero... Estáis exponiendo muchos tanques Voy a poner el... Estoy metiendo en el cohetes yo, pero... Tengo estupe Yo no estoy metiendo cohetes también Eh... ahí hay visión Ya está Bien, bien Mira, me ha disparado cohetes encima tuya, ¿lo estás? ¿Eh? Ah, sí, ya, sí Tengo caído Ataco aquí con el Tiger II Ahora, si tenéis a gustas que completo, igual aquí Sí, ahí voy Espera un panza en cinco Yo voy con todo, oye La derecha, Metal, azul Sí, pero... Qué rico es el cohetes No... Eh... Taki que... Taki... 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 he fallado vamos bien ¿no? si, por aquí tenemos una peladilla peladilla guapa ya se van a rendir voy a dar la segunda vez que lo pido ya que aguante en verdad si te fue el para sacar el Koenig no se si yo y ellos 3 de acuerdo vamos, el enemigo nos planquea no se es el enemigo el enemigo estáis vamos, ix es el enemigo el enemigo estáis de la base de la armada es un enemigo es un enemigo y si, el enemigo estáis yo, el enemigo estáis Están en combate Hombre El Konysteiger Con eso no Pero Konysteiger No, no Pero yo quería Mi Konysteiger Tío Además tenía Dos pantas Y dos estrellas Tío Ah, cómo moda El Konysteiger Además El Konysteiger Sí que mata Mata infantería A ver lo sano Que antes te decía El Panzer V Pero el Konysteiger Para mí es el tanque Que más me gusta Contra infantería Tío De los alemanes Es una gozada Es que hay veces Que incluso Desintegra el pelotón Que desaparece El Pershing de los americanos Y el Konysteiger El Pershing más El que mata el Pershing Por definición Es el tanque Que más daño Cuando ya tiene Veteranía Y el Pershing Contra estrellas No lo quieran ni ver Es el pelotón Que le asome El pelotón Que te revienta Pero así Y el Tiger 2 también Si lo cuidas Contra infantería Buenísimo Está bien Está bien Bueno Nos hemos ido Como mensajos Yo sí Yo me veo Como mensajos Hasta esto Hasta esto Bueno Chavales Pues ha sido un placer Como siempre Hasta luego Mira caballero